Si No hay algo más que pensar en ti Tu cuerpo se me causa dolor Me muero si te pienso con otro Y me siento dichoso Cuando estás junto a mí Hoy siento que te alejas de mí Tus ojos ya me dicen adiós Tus cuerpos rechazan con mis caricias Y en el fondo de tu alma Ya no te escucha mi voz Cómo hacer para decirte Que jamás te olvidaré Sé que hoy quieres dejarme Tal vez ya tiene dueño tu querer Cómo hacer para decirte Que jamás te olvidaré Sé que hoy quieres dejarme Tal vez ya tiene dueño tu querer Sí, señorita Así se baila, se baila No hay algo más que pensar en ti No verte si me causa dolor Me muero si te pienso con otro Y me siento dichoso Cuando estás junto a mí Hoy siento que te alejas de mí Tus ojos ya me dicen adiós Tus ojos ya me dicen adiós Cómo hacer para decirte Y jamás te olvidaré Sé que hoy quieres dejarme Salvella Salvella tiene dueño tu querer Cómo hacer para decirte Y jamás te olvidaré Y jamás te olvidaré Y jamás te olvidaré Sé que hoy quieres dejarme Salvella tiene dueño tu querer No 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 Desde ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados me quedé Y verdad Contra a ti, cada ardiente deseo por ti Amor, y así desperté mi pasión Corrento Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y no puedo apreciarme en el de ti Y ya no me acostumbres tan sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Al río milagro negro Por el mundo buscándote hacer Y sé, entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme estos brazos de nuevo Y de su abuso encender el vuelo De tus labios yo sentí Y aquí estoy Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y quiero, bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbres tan sin ti Estoy adicto a tu piel Vamos Zulap, vamos Y con fe Mi amor Pero chicos ahí está que bárbaro Pero que grande toda la fiesta Que hemos preparado Y ya no me acostumbres tan sin ti